hola chicas bienvenidas a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando esta pequeña compra que hice en la farmacia de waldins todos estos productos me estuvieron quedando completamente gratis y con ganancia es una oferta bien facilita de hacer solamente con cupones digitales si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos la oferta que en esta ocasión estuve realizando yo la hice pick up la hice en línea para recoger en la tienda en 30 minutos entonces está súper bien pero si ustedes no les gusta hacer las ofertas de esta manera ustedes también pueden hacer esta compra dentro de la tienda ya que las ofertas son prácticamente las mismas y los cupones que están en la aplicación de waldins se descuentan tanto dentro de la tienda como en línea aquí estos productos que estuve comprando están dentro de una oferta que dice compra la cantidad de tres y vas a estar recibiendo un register rewards de cinco y pues como todos saben ahorita hay un error en el sistema entonces al comprar seis productos en una sola transacción se están imprimiendo dos register rewards de cinco que son los store coupon al comprar la cantidad de tres productos de oralbi la oferta de los productos dentales de oralbi dice gasta la cantidad de 10 y vas a estar recibiendo un register rewards de cinco los register rewards de cinco que se están imprimiendo al comprar la cantidad de tres productos son store coupon y el register rewards que se está imprimiendo por los productos dentales de oralbi al gastar la cantidad de 10 es un register rewards que dice manufacturero y aquí mi oferta yo la hice de la siguiente manera estuve comprando dos desodorantes de estos de secret estos están en especial a dos por siete dólares y para ellos yo usé un cupón que está en aplicación de waldins ese cupón es de tres de descuento en la compra de dos el cupón se aplica perfectamente también estuve comprando la cantidad de tres paquetes de estos de palitos dentales estos son los que traen la cantidad de 75 estos están en especial a cuatro dólares cada uno y aquí para ellos yo usé un cupón que está en aplicación de waldins ese cupón es de cinco de descuento en la compra de tres el cupón también se aplica perfectamente y también aquí en mi oferta estuve comprando lo que es una bolsa de detergente de gain este es el que trae la cantidad de 16 unidades este está en especial a 4.99 y para él tenemos en aplicación de waldins un cupón de dos de descuento en la compra de uno el cupón también se aplicó perfectamente y aquí mi oferta quedó de la siguiente manera aquí les voy a estar mostrando aquí en lo que son los tres paquetes de oral bis se me hizo un total de 12 en el detergente de gain fueron 4.99 en lo que son los dos desodorantes de secret se me hizo un total de 7 si sumamos las cantidades aquí se me hizo un total de 23 dólares con 99 centavos estaremos descontando la cantidad de 5 del cupón manufacturero para los productos de oral bis vamos a descontar también la cantidad de 2 del cupón manufacturero para el detergente de gain estaremos descontando la cantidad de 3 del cupón manufacturero para los desodorantes de secret después de todos los cupones se paga la cantidad de 13 dólares con 99 centavos eso es lo que vamos a pagar pero yo estuve recibiendo dos register rewards que son store cupón por la promoción de compra 3 y recibes un register rewards de 5 esas estuvieron imprimiendo sin ningún problema también estuve recibiendo lo que fue el register rewards manufacturero por la promoción de los productos dentales de oral bis en total aquí en esta oferta estuve recibiendo 15 dólares en register rewards dejando mi compra completamente gratis y con la ganancia de un dólar con un centavo entonces me fue súper bien todos estos productos completamente gratis y con un poquito de ganancia y aquí están mis tres register rewards imprimieron sin ningún problema aquí está uno son un store cupón por comprar tres otro store cupón por comprar tres y lo que es el register rewards manufacturero por gastar la cantidad de 10 en los productos dentales que son de oral bis aquí en esta oferta para no sacar tanto dinero de mi bolsa lo que yo estuve haciendo fue redimir la cantidad de 10 dólares en walgreens cash ya solamente estuve pagando 3 99 con lo que fue mi tarjeta si ustedes hacen la oferta tal y como yo se las estoy mostrando aquí ustedes pueden usar lo que son walgreens cash para pagar sin ningún problema y si hacen la oferta dentro de la tienda pueden usar también sus walgreens cash para pagar sin ningún problema o también si tienen register rewards de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema solamente asegúrense que si ustedes van a usar algún register rewards para pagar aquí en esta oferta que no sea un register rewards manufacturero que se les estuvo imprimiendo por esta misma promoción y también aquí si ustedes tienen algún cupón de papel o digital que diga gasta la cantidad de 20 para recibir 5 dólares en walgreens cash aquí ustedes también lo pueden usar y esta oferta les va a quedar con más ganancia solamente que si ustedes usan ese cupón no pueden pagar con walgreens cash para que estén recibiendo esos 5 dólares en walgreens cash adicionales por ese cupón y aquí les muestro lo que es mi recibo como son órdenes pick up el recibo sale diferente aquí en la parte de arriba pueden ver lo que es el detergente de gain 4 99 están los tres productos dentales de oral b que son los palitos dentales fueron 12 dólares está también lo que son los dos desodorantes de secret fueron 7 y también pues aquí me están cobrando 25 centavos de una bolsa aquí están los cupones manufactureros se aplicaron sin ningún problema está el cupón de 5 de descuento en la compra de 3 está también aquí lo que es el cupón de 2 de descuento para el detergente de gain se aplicó perfectamente también está aquí el cupón que es de 3 para los productos que son de secret se aplicó perfectamente también y mi subtotal fueron 14 dólares con 24 centavos yo estuve redimiendo la cantidad de 10 dólares en walgreens cash entonces me fue súper bien mi register rewards se imprimieron sin ningún problema aquí si ustedes quieren hacer solamente una oferta facilita si no les interesa hacer toda esta transacción completa y están necesitando lo que son desodorantes podrían comprar lo que son solamente dos desodorantes de secret de esta manera y también podrían comprar solamente lo que es el detergente de gain aquí pues están a 2 por 7 dólares y para ellos pues estarían usando el cupón de 3 de descuento en la compra de 2 que está en aplicación de walgreens aquí estarían comprando lo que es el gain a 4.99 y estarían usando lo que es el cupón digital que está en aplicación de walgreens de 2 de descuento en la compra de 1 y al comprar la cantidad de 3 productos van a estar recibiendo lo que es el register rewards de 5 solamente estarían recibiendo 1 ya que nada más van a estar haciendo una vez la oferta y si la desean hacer de esa manera pues también les queda económica la oferta les quedaría de esta manera en los dos secrets son 7 dólares en el gain son 4.99 en estos tres productos se les hace un total de 11 dólares con 1.99 centavos van a descontar la cantidad de 3 del cupón para los secrets van a descontar la cantidad de 2 del cupón para el gain después de los cupones aquí en esta oferta se pagan 6.99 eso es lo que van a pagar pero se recibe un register rewards de 5 por esta oferta dejándolos al final por 1.99 si lo dividen entre los tres nos queda cada uno por 66 centavos 66 centavos cada uno para mí el precio está súper bien ya que estamos trayendo lo que es el detergente pero pues aquí solamente van a estar recibiendo lo que es un register rewards que dice store coupon por hacer esta oferta entonces a mí se me hizo súper bien aquí esta idea de oferta por eso fue que me puse a hacerla pronto pickup antes de que el producto se fuera a agotar entonces muchísima suerte si ustedes desean hacer esta oferta si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos hasta luego